de todos los partidos, ¿cómo estás y con qué sensación se va el equipo después de conseguir un punto? Bueno, al final, un poco decepcionado por el punto, solo porque siempre queremos ganar y sabemos que la lucha de la Liga está duro, que Atlético no, pero al final no es fácil también con tantos partidos y hay que seguir la racha, encima Getafe aquí es un campo siempre difícil, el césped era muy seco y era muy difícil de circular el balón, hemos intentado, tuvimos algunas ocasiones, no lo podemos terminar, al igual que ellos, y ahí he hecho varias buenas paradas, sobre todo dos en el segundo tiempo, creo, y bueno, el que va al palo el primer tiempo lo raso con el dedo, pero bueno, no sé si eso cuenta, pero bueno, es un punto, no se encaja el gol, esos son los lados positivos, pero bueno, un poco decepcionado por no ganar. ¿Cómo ha ido evolucionando el equipo poco a poco en el partido y cómo cambia también el equipo con la entrada, por ejemplo, en la segunda mitad de Karim Benzema y Antonio Blanco con la distribución de Luka Modricius con otra posición? Sí, yo creo que al final también hay que darle valor al trabajo de los chicos, por ejemplo, Antonio entró y ayer jugó 90 minutos, arriba es igual, y el ritmo aquí es muy alto, entonces es muy bueno lo que hicieron, Chus también ha hecho un buen partido, y es bueno ver desde la cantera la gente venir, yo creo que la primera parte nos costó con el balón, caí, igual jugamos demasiado atrás, segundo tiempo intentamos mejorar eso y no encontramos los huecos como queríamos, y bueno, eso es el punto un poco negativo, entre comillas. Anímicamente, Tibu, ¿cómo se levanta un equipo cuando se encuentra con tantas dificultades? ¿Ya no ha sido y consigue sumar? Bueno, al final en la adversidad se encuentra el equipo, se encuentra la fuerza en un grupo, y es lo que estamos haciendo ya toda la temporada, y no vamos a llorar por bajas o por otras cosas, al final hay que echarle cara siempre, y yo creo que es lo que hacemos, al final todos los jugadores que están aquí en Madrid están aquí por algo y tienen la calidad para ganar hoy al Getafe también. Muchas gracias, Tibu. Gracias a la Madrid. Tibu Curtoa, protagonista en Real Madrid Televisión. Gracias Alfonso, nos vamos directamente a la sala de prensa del Coliseum, escuchamos al técnico del Real Madrid, escuchamos a Cinedine Zidane, en directo, Real Madrid Televisión.